Acaba de terminar la apertura de sobres para una obra muy importante, Los Urgentes, que tiene que ver con el recambio de toda la red de agua potable. Estamos con la contadora Paula Córdoba y con la gente de la cooperativa de Obras y Servicios Públicos, que bueno, ahora resta el plazo de adjudicación, pero ya un primer paso está dado, contadora. Sí, la verdad que estamos felices porque el paso más importante ya lo dimos hoy, que se hizo la apertura de los sobres de la licitación. Ahora falta que la comisión fiscalizadora y los técnicos, bueno, nos decida en quién va a ser la empresa que va a realizar la obra, después viene la firma del contrato, vamos a firmar convenio municipalidad con la empresa, después en OSA va a ser el que gira el dinero directamente a la empresa, en la municipalidad no va a ser la que va a abonar la obra, sí va a ser la responsable de la ejecución y de control de la obra. Dos presupuestos muy disímiles uno de otro, ¿no? Sí, bueno, la verdad que hay mucha diferencia entre un presupuesto y otro, pero bueno, no queremos adelantarnos al resultado hasta que la comisión fiscalizadora y los técnicos digan qué empresa ha salido adjudicataria, así que vamos a esperar. Vamos a decir que el presupuesto oficial era de... Presupuesto oficial es 17 millones 900, redondeando 18 millones, es el presupuesto oficial y es el dinero que nos va a estar prestando el ENOSA para la realización de esta obra. Bueno, se presentaron dos empresas, ¿cuáles fueron? Dos empresas que son BORCOM y la empresa de Marco Juárez de Dilleno, son las dos que se presentaron, el hormigón, con presupuestos muy disímiles, como vos decís, 34 millones y algo, y la otra 19 millones más. BORCOM 34 millones y el hormigón 19 millones 600. 19 millones 600, así que bueno, no queremos adelantarnos, pero creo que va a ser la del hormigón que va a realizar la obra. Así que bueno, estamos muy contentos, estamos felices porque esto es una obra que empezamos con el trámite junto con la gente de la cooperativa, que empezamos hace mucho tiempo a transitar este camino, porque sabíamos que era una obra que los urgentes necesitaba, una obra sumamente importante por tratarse de una obra de una red de agua, y que sabíamos que la red existente necesitaba una renovación. Así que bueno, estamos felices porque pudimos llegar a un acuerdo con la gente de la cooperativa para realizar esta obra. La verdad que yo me siento sumamente alegre, sumamente gratificante por poder concretar esta obra tan importante para la localidad, y poder haber llegado a un acuerdo después de un largo diálogo con la gente de la cooperativa, en beneficio del pueblo, en beneficio del servicio de agua, así que felices por esto. Bueno, vamos a hablar con la gente de la cooperativa. Graciela, ustedes también, bueno, expectantes por la apertura de sobres, sorprendidos por los presupuestos. Sí, la verdad que muy sorprendido por la diferencia entre las dos empresas que se presentaron a la licitación. Nunca pensamos, aparte cuando se abrió el primer sobre y vimos el monto de 34 millones y tanto, la verdad que nos entramos a preocupar porque el crédito de Lenosa es de 18 millones. Había mucha diferencia a tener que juntar ese dinero de una manera u otra. Y un poco repitiendo lo que dijo Paula, realmente es una obra que necesitábamos, que el pueblo se la merece, porque es un pueblo que tiene casi todos los servicios, y realmente es un largo trámite que se hizo junto a la municipalidad. Hace mucho que venimos hablando, y la municipalidad ha logrado concretar este acuerdo con Lenosa, y que era la manera de poder realizar esta obra. De lo contrario hubiera sido muy difícil, porque son montos muy importantes. Y realmente, así como no se va a tocar la red principal en muchas de las calles con hormigón, en el resto de las calles se va a hacer toda una doble red, y en las otras hay que cambiar contadores, y lo que le llaman el chicote, todas las conexiones, mucho el trabajo a realizar. Es una obra, ya nos gustó desde un poco en la parte técnica, como decían, extremadamente necesaria, porque lo que le pasó a la red de agua es que le pasó el tiempo, ¿no? Exactamente, sí, data del año 1987, y bueno, hace muchos años que ya en la época estival venimos teniendo problemas, derroturas, de chicotes, y bueno, gracias a Dios hemos llegado a un buen puerto, y prontito se va a comenzar con esta obra, que bueno, la cooperativa va a estar siempre a disposición de la municipalidad y de la empresa para colaborar y para apoyar en todo lo que se haga. Para terminar, los plazos a partir de ahora, ¿cómo serían? ¿Cuánto tiempo se toma la comisión fiscalizadora para tomar una decisión? Y a partir de ahí, a partir de comenzar la obra, ¿cuál es el plazo de obra? Bueno, la comisión fiscalizadora lo va a estar resolviendo la semana próxima, la semana entrante ya vamos a tener la empresa, después viene el paso de la firma del convenio, que tenemos que hacer municipalidad con la empresa, y eso se envía todo a Enosa, para que Enosa, después esperaremos los plazos de Enosa, pero yo creo que en 30 días podríamos estar empezando con la obra. ¿Y es una obra que demora, está pautada en cuánto tiempo? 18 meses. Lo que dicen los pliegos son 18 meses, que las empresas me decían que puede ser menos el tiempo, que a lo mejor en 12 meses estamos terminando. ¿En todo ese tiempo el servicio se va a mantener con normalidad? Sí, claro que sí, 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 sí. O sea, el vecino no lo va a sentir esto. No, no, porque ya está diagramado, y técnicamente ya han proyectado ir cerrando válvulas, cuando hagan la obra nueva, y el vecino no se va a quedar sin agua. Es una obra, perdón, que me extiendo, pero digo, es una obra que se va haciendo, y se va conectando, se va haciendo, y se va conectando. Exactamente, así va a ser. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, y felicitaciones para todos. Gracias.